Una vez más, se abrieron las puertas del Pirata Fuente, el recinto donde se viven las pasiones. Tras una semana difícil por la eliminación en la Copa, Veracruz volvía a la pecera más grande de México para enfrentar al Toluca del Diablo Mayor, el eterno goleador José Saturnino Cardoso. El deseo de volver a ganar en el Océano Tiburón era lo que quería la fanaticada. Ellos siguen con la ilusión intacta de avanzar a la siguiente ronda del torneo. Vamos a ganar 5-0, cabrón. ¡Alto! 5-0. ¿Le va a alcanzar? Mira, mira, mira. Uno, dos, tres. ¿Cuál es 5? Uno por 8, cabrón. ¿Le va a alcanzar para la liguilla? A huevo que sí. Por supuesto, por supuesto, por supuesto que sí. Vamos listos para la liguilla, compadre. ¿Crees que le alcance para la liguilla? Ah, claramente. Va a llegar hasta la final y la vamos a ganar. ¿Ah, sí? Claro. ¿A quién van a vencer en la final? A Tigre. A Tigre. Debe de ganar. ¿Le va a alcanzar para la liguilla o no? Sí, le va a alcanzar, claro que sí va a entrar a la liguilla. Va a ganar hoy, porque si no lo van a regañar y se le van a acabar la pachanga. Por su parte, los Diablos Rojos no estuvieron solos. Llegaron con toda su palomilla, la perra brava y los hijos de Laberno, con el chorizo a la alza. Toluca, un viaje largo, pero aquí venimos para rescatar otros tres puntos más para llegar a la cima. 3, 2, 3, 2, 3, 2. Por favor, Diablo. Del partido dicen que uno propone, Dios dispone y el Diablo lo descompone. Veracruz intentó, lo buscó, propuso, quiso ganar el partido y lo consiguió. El emperador tuvo esa revancha que todo héroe desea y el capitán Leobardo demostró las ganas, el coraje y las agallas de este equipo que parecía habían olvidado. Dios dispuso, por ratos, que el local sufriera y por momentos al Diablo lo hiciera celebrar, pero no fue suficiente. El triunfo se quedó en casa. Se recupera confianza y motivación para entrar a esa fiesta en donde directivos, jugadores y afición quieren estar. Sí, a esa rumba que al puerto le gusta, la liguilla. Sí, apuradamente lo sacamos, pero gracias a Dios salimos con la victoria. ¿Le va a alcanzar para estar en la liguilla Veracruz? Posiblemente sí, ya estamos listos para las finales. Súper, súper, excelente más que nada. Una victoria de lujo. Muy bien, muy entretenido, muy disputado, pero con el triunfo, con el triunfo del Veracruz. ¿Le va a alcanzar para estar en la liguilla Veracruz? Claro que sí, claro que sí. Y el segundo tiempo era para haberlos metido otros dos, el equipo se echó para atrás desgraciadamente otra vez. Pero bueno, lo importante es que se ganó, ¿no? Y es lo importante. Yo quiero que mi equipo recobre la memoria, la recobre la primera tiempo. Creo que jugamos muy bien, fue un gran rival. Y si antes la afición ya daba el detalle, porque jugamos bien, esperemos seguir jugando bien para ella. El barco llamado Tiburones Rojos endereza el camino, recupera la memoria. Ahora es momento de seguir navegando para llegar con buen rumbo a su destino, el de estar entre los primeros ocho de la tabla general. ¡Gracias por ver el tiempo, que se venga en el corazón, daría toda mi vida por ser campeón de regalos! ¡Gracias por ver el tiempo! ¡Gracias por ver el tiempo! ¡Gracias por ver el tiempo!